Hoy es un buen día para ir a La Rural porque allí culmina en este lunes la Feria de Galerías de Arte, la XXIII edición de Arte Bá, con récord de ventas a museos e instituciones, con miles de personas, cien mil personas el fin de semana que visitaron. Claro, uno de los mayores méritos que tiene Arte Bá es acercarle el arte a la gente, a las familias que van allí muchísimo, o sea, a tratar de comprar alguna obra de arte que son realmente accesibles. En este caso, bueno, hay como un par de momentos, lugares memorables para visitar. Por un lado, El nido de hornero de Marta Minujín, o todo lo que tiene que ver con el universo azul solar. Hay máscaras, hay obras, hay acuarelas, por supuesto, hay autorretratos. Una cita que es ineludible para los amantes del arte. Arte Bá hoy termina aquí en La Rural.